Cantando, cantando estaba Cuando yo la vi, ella me miraba Cantando, cantando estaba Y yo la miré, ella me gustaba Y entonces yo me acerqué Y le dije yo te camelo Y ella a mí me dijo Yo también te quiero Y entonces yo me acerqué Y le dije yo te camelo Y ella a mí me dijo Yo también te quiero Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Muy cerca de mí Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Muy cerca de mí Yo quiero que tú me quieras Como te quiero yo Tenerte siempre a mi lado Y estar juntitos los dos Y entonces yo me acerqué Y le dije yo te camelo Y ella a mí me dijo Yo también te quiero Y entonces yo me acerqué Y le dije yo te camelo Y ella a mí me dijo Yo también te quiero Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Muy cerca de mí Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Quiereme, quiereme, quiereme Y ahora juntos los dos Somos muy felices Y estoy muy contento De estar junto a ti Y entonces yo me acerqué Y le dije yo te camelo Y ella a mí me dijo Yo también te quiero Y entonces yo me acerqué Y le dije yo te camelo Y ella a mí me dijo Yo también te quiero Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Muy cerca de mí Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Muy cerca de mí Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Muy cerca de mí Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca Muy cerca de mí Quiereme, quiereme, quiereme No te alejé de mí Que quiero tenerte cerca, muy cerca de mí Quéreme, 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 no te alejes de mí